Bésame, yo te besaré, yo te lo juro que no quiero a otra Puedo ver, yo te bailaré, si eres feliz, tómate otra copa Una más, una más, no me alejaré de ti Una más, una más, fui cerca para mí Bésame, yo te besaré, yo te lo juro que no quiero a otra Puedo ver, yo te bailaré, te desvelito, tómate otra copa Una más, una más, no me alejaré de ti Una más, una más, fui cerca para mí Hoy en el capo de tus besos, prisionero de tu amor Discutimos y lo arreglamos en la habitación Pozo pa' mí, cho pa' vos Quiero despertar a tu lado cuando salga el sol Oh, ¿por qué nos peleamos? Si sabemos, pues nos amamos Oh, pare de piensarte, quería cruzarte y decirte Llena, está con la cola, quichada en la arena Porque hasta por el georguito que quema Imagina una luna llena, yo estoy yendo de Llena, está con la cola, quichada en la arena Porque hasta por el georguito que quema Imagina una luna llena que estoy sienta hotel Bésame yo te dejaré, yo te lo juro que no quiero a otra Báilame yo te bailaré, si eres feliz va a ser otra copa Una más, una más, no me alejaré de ti Una más, una más, fuiste esta para mí Bésame yo te dejaré, yo te lo juro que no quiero a otra Báilame yo te bailaré, si eres feliz va a ser otra copa Una más, una más, no me alejaré de ti Una más, una más, fuiste esta para mí DJ Tommy Rocha